Momentos de angustia es lo que prevaleció en el seno de una familia de la comunidad rural de Sabaneta en La Vega al despedir a la adolescente María del Carmen Peguero Jiménez, quien en medio de una fiesta fue asesinada por su expareja que horas antes había llegado desde los Estados Unidos. Y como nos reporta Luis Manuel Báez, al sepelio se dieron cita decenas de personas para solidarizarse con la familia. Buenas tardes, Luis, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. En medio de mucho dolor, esta familia le dio el último adiós a esta joven de apenas 17 años de edad que fue asesinada por un hombre de unos 63 años de edad aquí en la comunidad de Sabaneta en La Vega. Con relación a este hecho, uno de los parientes de la víctima negó de que ella iba contra el matrimonio con este hombre que llegó de sorpresa procedente desde los Estados Unidos. Ya ella no quería compromiso con él ni nada. Entonces me dicen que la fiesta donde estaban, el problema vino por eso, porque él quería hablar con ella y ella le dijo que no, que ella no tenía nada que hablar con él. Entonces, eso fue lo que causó que él se pusiera de esa manera. Yo diría que tenemos que ser madres cuidadosas con las niñas hembras, porque las madres tenemos que ver mucho con las niñas y seis madres ejemplares. Aquí en la comunidad, tanto la iglesia católica como residentes de la zona también se quejan de la situación que vive el país con relación a toda esta tragedia que viene sucediendo. Poner de nuestra parte todo para que situaciones como esta no vuelvan a pasar, que yo creo que es lo que el señor nos pide, que asumamos responsabilidad todos e ir evitando estas situaciones. La niña era una muchacha de estudio, ella estudiaba, tranquila, se veía tranquila. Vino este señor de 64 años de Estados Unidos a planear esta tragedia. A pocos minutos de haber sido enterrada esta joven María del Carmen Peguero Jiménez, también su victimario fue también enterrado aquí en este cementerio. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Luis Manuel. En Montecristi, la policía apresó a un hombre por violar el toque de queda durante la jornada de este lunes. Se trata de Carlos Daniel Esteves Román, alias Medañito, quien también fue acusado por el Ministerio Público de supuestamente haber reclutado a la persona que implantó droga en la peluquería y por el cual fueron desvinculados varios agentes de la DNCD y una fiscal. Según nuestra corresponsal, Beli Molina, en la actualidad la exfiscal guarda prisión domiciliaria mientras que los exagentes de la DNCD le impusieron garantía económica. Los agentes policiales comenzarán a recibir el aumento salarial de un 30 o un 40% en base al sueldo actual a partir del primer trimestre del año del 2021. Así lo aseguró este martes el director de la policía, Eduard Sánchez González. Sería paulatino hasta llegar al 100%. La voluntad del señor presidente ha sido muy determinante con respecto a lo que se llama la dignificación de la carrera policial. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del grupo SIN, Sánchez González expresó que está muy satisfecho que se tomó en cuenta el sacrificio de los agentes. En Asua llueven las quejas por los apagones y el alza en la tarifa eléctrica. Héctor Abreu nos amplía desde esa provincia. Buenas tardes Héctor, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado residentes en diversos sectores en esta provincia de Asua. Se quejaron la mañana de hoy debido a los tantos apagones que se están produciendo a diario. Esto es un caos, esto es un caos. Vi que 24 horas por 24 horas de apagones. Eso es a todas horas, de madrugada, de día, a todas horas, por aquí la luz no para, no para. Por ejemplo, en la calle donde yo vivo allí, que está por la iglesia, se fue anoche y todavía no ha llegado porque es por el circuito y parece que tumbaron el circuito anoche y no ha llegado todavía. Dijeron que a pesar de los apagones que se producen a diario en estos sectores, la factura llega más cara. Claro, claro, apagón y apagón y caro todo el tiempo. Entonces, con lo que uno se entretiene, ahí se va la luz. Claro, que somos dos viejos que estamos aquí sentados. Muy fuerte, que hasta yo me asusté, el abanico disparó. Y si yo cumplo con mi luz, cuando llegue la luz, que no ha llegado, está dañada la nevera, a mí que pagármela porque yo estoy pagando mi luz. Algunos pequeños comerciantes denunciaron que no pueden trabajar ya que sus negocios están al borde de la quiebra, producto de los apagones. Los negocios están por el suelo. Mire, yo frío pollo, no puedo freír pollo. ¿Por qué? Porque el pollo se pudre. El pollo no se lo podemos poner maníbo a la gente. Entonces, no puedo freír pollo. Mire la vitrina. Todos los moradores en estos sectores se quejaron del papel de la empresa Edesur, ya que según señalaron, no dan la cara ante esta situación. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. El administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, el ingeniero Rafael Salazar, anunció la construcción en Navarrete de una planta solar en el lugar donde se ubica la mini central hidroeléctrica brazo derecho y que produciría 3 megavatios de electricidad. Durante una visita a la mini central, que genera 2.7 megavatios, explicó que el objetivo es aumentar la producción de energía renovable aprovechando el terreno disponible alrededor de la obra. Con quemas de neumáticos y lanzando escombros a las vías, comerciantes del mercado municipal de Moca, en la provincia de Espallán, protestaron la mañana de este martes por las medidas implementadas por las autoridades. Tras originarse los disturbios, miembros de la policía se presentaron al lugar para reestablecer el orden. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, los vendedores solicitaron a las autoridades el trato igualitario para todos sus incumbentes. El Seguro Nacional de la Salud continuó este martes la jornada de inscripción de personas que no cuentan con un seguro médico y reactivando a quienes se encuentran en el sistema pero que se encontraban inactivos como parte de los 2 millones o más bien de las 2 millones de personas que serán integradas al Seguro Nacional de la Salud. En la actividad también fueron entregadas identificaciones a quienes fueron inscritos para que puedan hacer el uso del seguro médico. Las personas que no trabajan, que no tienen un seguro contributivo, que tengan un seguro subsidiado, eso es lo que significa la universalidad, que todos los dominicanos tengamos la protección en salud. El proceso de inscripción será por tres días en el Museo de las Casas Reales en la zona colonial desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para hoy martes, aunque permanece el sistema anticiclónico incidiendo sobre el país y aportando un cielo despejado a nubes dispersas y con pocas lluvias en las primeras horas matutinas, llegando al mediodía una onda tropical incrementará la humedad e inestabilidad sobre la República Dominicana dando lugar a nublados con aguaceros locales, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre las provincias de las regiones norte, noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo que de hecho acaba de arrancar la lluvia y la cordillera central. Vámonos con las respuestas a nuestra pregunta en el día de hoy. ¿Cree usted que todo está listo para el inicio de las clases no presenciales? Tal y como ha anunciado el ministro de Educación. Vamos a ver, vamos a iniciar con Domingo Morillo. Quizás el 45% de los estudiantes puedan conectarse al Internet, los demás no van a poder hacerlo, pero vale la pena el esfuerzo que se está haciendo. Peor es que no se haga nada. Héctor Olegada dice, si arrancará bien el año escolar, ha sido bien motivado y bien preparado. Él opinó dos veces. Vamos a dar la oportunidad a otra persona. Braulio por aquí dice, sí y debemos confiar en la palabra del ministro y sumarnos a sus buenas intenciones de que todo salga bien en el año escolar que inicia el próximo lunes. Minerva Espinosa, claro que no está todo listo para iniciar el año escolar, porque dónde están los dispositivos que iban a dar para el uso de las clases virtuales. Los padres estamos esperando. Ayayay. Vamos a pausar brevemente. Hay más aquí en Noticias S&N. Quédese con nosotros. Al volver los doyos. Gracias.